Y los actos delincuenciales han llevado a los ciudadanos a tomar toda clase de medidas para intentar protegerse de los malhechores. Nuestra compañera Katherine Sánchez se trasladó hasta el residencial Colinas de El Arroyo 1 en Santiago, Santo Domingo Norte, donde han delimitado las zonas de riesgo. Veamos. Los residenciales cerrados pueden llegar a ser zonas más seguras, pero ¿qué sucede cuando el control de acceso no es suficiente para evitar que el raterismo llegue hasta su casa? Justo en la entrada de este residencial que se observa desde la avenida Jacobo Magluta, decenas de personas a plena luz del día han sido asaltadas. No hay una sola vez que he visto atracando y a los motoristas cambiándose los polochés ahí en la misma Jacobo. Ante los constantes asaltos a mano armada, los residentes decidieron poner en práctica su creatividad, pero esta vez para resguardarse de la delincuencia y pintaron varios postes de luz donde advierten que esta es una zona de atraco. Mi hija ha sido víctima en dos ocasiones de atraco. Una señora no visitaba y estaba parqueada aquí enfrente y cuando vino a montarse su vehículo fue encañonada. Para Lisandro Castillo, quien trabaja como delivery en un colmado, cronometrar el menor tiempo para entregar sus pedidos ya no es la meta. Ahora la prioridad es evitar ser asaltado por tercera ocasión. La primera vez fue con cuchillo, me tiraron, ellos me tiraron a coger. La otra vez me salieron con una pistola, pero yo me tiré el motor y me mandé y lo dejé ahí. De las siete para adelante salen unos delincuentes de ahí atrás, del monte por ahí. Entonces cuando ya uno se da cuenta ya se escapan, ¿tú me entiendes? El residencial Colinas del Arroyo se ha convertido en zona de peligro fruto de la inseguridad. Caterin Sánchez, CDN.